Fue durísimo, venía creciendo mucho y el encierro me bajó de un tirón. No embocaba uno. ¿Cómo hago para salir de esta? Para arriba y con todo. El desafío era enorme, pero no me podía achicar. Yo me hice desde abajo, entre gigantes, y no iba a dejar que la pandemia se robe mi destino. Tenía que apuntar alto y a Tokio llegar en la cima.